Han sido retornados alrededor de 11 mil personas, 11 mil personas por los dos puntos de internación en el estado que es Garita 1 en Mexicali y el Chaparral en Tijuana. A Tijuana han llegado la mayoría, estamos hablando de un 80% en la ciudad de Tijuana que son retornados, no necesariamente tienen que quedarse en el estado, ellos reciben una calidad migratoria en la cual les permitiría en su caso salir de la entidad y estar en cualquier punto de la República Mexicana. Las personas que ingresan a México mediante el programa de protocolo de protección al migrante, ya al momento de ingresar al país ya obtienen una condición regular en México, que es por medio de un documento migratorio que es la forma migratoria múltiple, con esa se le puede otorgar la cédula única del registro poblacional con las cuales pueden trabajar. Es una condición de visitante por razones humanitarias que el 50% o más del 50% son menores de edad, ellos al momento de tener un ingreso y obtener una condición legal en México y poder obtener el CURP, de todas maneras no podrían trabajar. Por eso hablaba de 4 mil personas que están ya trabajando.